Estamos bien, pero Miguel, ¿sabes qué? ¿Puedes subirle un poco el micro? ¿Duró media hora clavado, tío? 35. 35, sí. ¿Por qué? Corre bien, ¿no? Sí. Está bien. Tú irás. Cuando quieras. Estamos grabando. Ya, pero has separado clips, ¿no? Claro, corto y... Ya. Ah, a donde voy últimamente, bueno, hace un mes ya, pero eso sí todos los días me comentan sobre la entrevista que le hice, la entrevista al paso que le hice a Jaime Bailey, ¿no? Y me lo dicen de diferentes maneras. Ayer estaba en un bar, estaba buscando unas cafeterías para grabar, y un chico me dijo, oye, acá en la entrevista que le hiciste al francotirador, me dice, oh, muchas gracias. Señoras, me paran en la calle, me felicitan, en TikTok ha llegado a millones, esto es totalmente cierto. Una camioneta de serenazgo de San Isidro, que son mis amigos, el otro día estaba caminando por Dazo, y los serenazgos son mis patas, pues se sienten ya cercanos, ¿no? Un serenazgo que manejaba un amigo que el serenazgo me gritó en Dazo, ¿no? Spencer, el único que le hace las preguntas a Jaime Bailey, gritó, y le dice así, como, no sé, ¿no? Cagándome de risa. Y, este, esa entrevista, bueno, acá tengo los libros que le llevé, ya les contaré cómo, cómo se dio la entrevista. Hacia el final les cuento cómo hizo esa entrevista, pero, oye, quiero contarles que una vez, de hecho, fui al programa Jaime Bailey en Miami, gracias a mi madre. Y esto, creo que nunca lo he contado. Cualquier seguidor de un artista, un escritor, un presentador, sueña con verlo en vivo, ¿no? Entonces, eso fue el 2018. Mi madre, sabiéndolo, el cariño que le tengo a Jaime, su trabajo, la evidente influencia que ha hecho en mí, en la habitación de Henry Spencer, se animó a llevarme, este, al programa Bailey, a llevarme porque en Miami, si no tienes auto, básicamente te quedas en la casa. Yo no manejo, no me gusta manejar, me gusta nervioso, entonces se ofreció a llevarme. Jaime tiene un programa en Miami que se llama Bailey, es un canal que se llama Mega, que es un canal pequeño. Los canales grandes en Gringolandia, bueno, las señales latinas grandes son Univision y Telemundo, y hay canales más pequeños. Hay uno que se llama Mega, y tiene un programa ahí desde el año 2006 o 2007, casi cuando yo empecé la habitación, un montón de tiempo, casi desde el momento en que yo empecé la habitación de Henry Spencer, y tiene su sede en Miami. Entonces, un día a mi mamá se le ocurrió este, oye, ¿quieres ir a ver a... Ah, no, me estoy acordando mejor. Mi mamá durante semanas llamaba al canal a preguntar cómo era pedir el programa. Había que sacar tickets, invitaciones, apuntarse, y le decían, no señora, venga, no más. Y como era tan relajada la cuestión, mi mamá no creía que era tan relajado, y llamaba de nuevo, pero ella llamaba, no, sí, venga, no más. Dijimos, ya vamos, pues, ¿no? Entonces, nos embarcamos una noche, yo tenía mi libro, me acuerdo que había mi libro de los amigos que perdí, del año 2000, que es un libro de cartas que Bailey le hace a muchas amistades, a las cuales alejó, ¿no? Entre ellos está Federico Salazar, en la ficción, ¿no? Estaba con mi libro de no salirse de nadie, y nos embarcamos en el carro de mi mamá, y fuimos a Mega, a ver el, a tratar de ver el programa, ¿no? Nos perdimos, ¿no? En esa época no se usaba tanto Waze como ahora, y mi viejita se perdió. Era una zona muy oscura, muy, con poca iluminación, media industrial, y nos perdimos. Y recuerdo el momento cuando llegamos al canal, y la puerta ya estaba cerrada, tocamos la puerta, y nadie abrió, y recuerdo el rostro de frustración de mi madre, y de pena, porque creo que ella estaba emocionada, pero más por mí, por mi emoción, que, o sea, le encantaba ir a verla, ¿no? Entonces, yo no me molesté, ni dije, bueno, ya, vengamos otro día, no hay problema, todo bien. Ella se quedó un poco apenada, nos demorábamos en encontrar el espacio, ¿no? Cuando llegamos, ya no, la puerta estaba cerrada, era una puerta trasera, en un parking lot. Entonces fuimos la segunda vez, y ahí sí creo que usó Waze, o Google Maps, o averiguó viendo dónde era. La cosa es que había una ruta mucho más fácil de llegar, y llegamos al canal, y tocamos la puerta, y uno se imagina, ¿no? Que, claro, el programa de Bale, el canal de televisión, te van a hacer dejar tu ID, tu DNI, firmar. Literalmente abrían una puerta trasera y decían, por favor, pasen. Y te metían en una salita con 10 personas, 15 personas. Yo estaba asombrado de la facilidad con la que nos dejaban entrar. Uno cree que siempre los canales de televisión son súper serios y formales, pero estábamos ahí en una salita. Yo estaba haciéndome la pila, literalmente me hacían la pila, de nervios, de emoción. Yo centralizo mucho mis nervios en la pila, que me imagino que hubo un montón de gente también, ¿no? Y recuerdo vívidamente hacerme la pila. Y recuerdo ir al baño una vez, hasta cuando me dejaron entrar al estudio. El estudio andó de Jaime, con las letras B, y le dieron como, mierda, ¿qué locazo? Estar acá, ¿no? Y como cualquier estudio de televisión, si han ido ustedes, se ve más chiquito. Como en la tele usan lentes angulares y todo se ve más grande. Una vez que estás ahí, lo ves más chiquito. Y me acuerdo estar ahí súper emocionado, súper emocionado. Con mi mamá al lado, andándole la mano, hacía mucho frío, era un estudio frío. Y iba al baño, regresaba, iba al baño, regresaba, iba al baño, regresaba. Y en esa que fui al baño por una cuarta vez, entró Jaime a la cabina de al lado, al water de al lado, y comenzó a hacer pichi a mi lado. Y dije como, mierda, más cerca que nunca. Y entrábamos al estudio, nos hicieron esperar un ratito más, prendieron las luces. Y era el estudio vacío, con el escritorio de Jaime, con las letras de Bailey al lado. Y esperamos unos 10, 15 minutos. Había como una media luna de sillas plásticas de público, con gente de Perú, con gente de República Dominicana, con gente de Estados Unidos, de Nueva York, por latinos. Éramos 15 personas, 12 personas, el público de esa noche. Y de pronto, entra Jaime, por la puerta del estudio, con una bandejita, con pequeños trozos de chocolate. Una bandejita de plata, con pequeños trocitos de chocolate partido con la mano, pues, ¿no? Y se acercaba al público, le daba chocolatitos a cada uno, saludaba a cada persona. Eso tiene un sentido. En los late night shows, o shows de entrevistas, o lo que sea, o los shows donde hay público, hay un... ¿conoces esto? ¿O no? ¿Calentar al público? Sí, claro, pero... ¿Apagaste tu micro todo el rato, o me has estado bobeando con tu micro? Solo le bajé el volumen un tono. ¿Qué es calentar al público? Cuéntanos. Bueno, lo que te iba a preguntar, en realidad, es porque tú nunca vienes con chocolates. Nunca vengo con chocolates. No me gusta calentar a mí, me gusta hacerlo de frente. Listo, listo, listo. Esa era la pregunta. Ah, te pregunté si sabías que era calentar al público. Bueno, en stand-up, pues, ¿no? Normalmente tienes un host. En los shows de televisión es similar. El público, como es un show, quieres que el público esté prendido. Entonces, normalmente, en programas tipo Letterman o Amy Fallon, igual que en Hablando Huevadas, que sale, creo que, Gerardo Manuel y O'Brien Steven, ¿no? Y mi compadre Guille, Guilerme. ¿Guilerme? Sí, ¿no sabes eso? No, nunca he visto un show de Hablando Huevadas. Yo tampoco, pero sé que... O sea, en un show, en un late night show, o show de entrevistas, o show en vivo, sale un comediante a calentar al público. Es decir, a poner el público en fa, a darle sus previas, no de tragos, sino de chistes, para que cuando el espectáculo principal salga, la gente esté prendida. Esa que es el mismo sentido de por qué en un concierto hay músicos teloneros, para que la gente esté ya entrando en onda, y cuando salga de principal, la gente explote. ¿Cómo hacía Bailey con eso? Nadie, evidentemente, salía a hacer comedia. Nadie salía a animarte. Hay veces también que no son comediantes en sí, sino es gente como animadores, que salen con un micrófono a interactuar con el público, a calentarlos. La versión que Jaime tenía era salir con una bandejita, conversar a partir chocolates del tamaño de un triángulo, con chiquititos, y conversar con la gente. Para mí eso era el ocaso. No me imaginaba que el mismo Jaime... Como que calentaba a la gente, ¿no? La gente súper prendida, súper contenta, aplaudieron cuando ingresó. Jaime dijo que no aplaudieron, que no eran necesarios, pero todos estaban muy contentos. Y vimos el programa en vivo. Bailey ya desde ese tiempo, creo, él dejó hace un tiempo de hacer entrevistas, me parece. O sea, de hecho ya no hace entrevistas. No recuerdo desde el momento exacto. Él dice que se aburrió de hacer entrevistas, que prefiere simplemente hablar de noticias. ¿Y qué es hablar de noticias? No sé si han visto su programa, que manda como videítos cortos, y los comenta. Puede mandar, no sé, 10 videos por la noche. El presidente Joe Biden tal cosa, pasa el video. Bueno, yo pienso que Joe Biden tal cosa. Y es una vaina, porque yo trabajo en televisión, entonces si el conductor tiene un guión específico, una lista de los videos en orden, quien está en Switcher, en este caso sería Julio, tiene que mandarme los videos en orden. Basta que una cosa se desordene, todo se jode. Porque mandas un video Joe Biden, aparece un video Shakira, ya te descuadra, ya no sabes si todo lo demás está ordenado o no. Entonces, esa noche particularmente, Javi me mandaba el video A y salió el video Z. Javi me mandaba el video rojo y salió el video negro. Javi me mandaba el video amarillo y salió el video fosforescente. Y él con mucha calma, fuera de cámaras, ¿no? O sea, ya en los cortes, pedía una y otra vez, por favor, estoy pidiendo, con mucha tranquilidad. Al final se molestó, pero era una molestia muy medida y legítima, porque alguien en el Switcher estaba jodiendo la chamba. Terminó el programa. Terminó el programa y lo que hace Jaime, que es bien baja también, regresa a donde tú estás y comienza a saludar a los... No sé, yo fui con mi mamá. Va mamá con hijo, va novio con novia, va abuelo con nietos. Se forman pequeños grupitos que son fácilmente identificables. Entonces comenzó a pasar alrededor nuestro, ¿no? Y comenzó con un par de parejas y después llegó donde estaba yo y mi mamá. Yo estaba nervioso, evidentemente. Hola, ¿cómo están? Hola, Jaime, un gusto estar aquí. Gracias por venir, no sé qué. Espero que le hayan pasado bien. Y mi mamá, tratando de vender a su hijo, ¿no? Jaime, mi hijo es youtuber. Tiene 11 años haciendo YouTube. Y Jaime, ah, vaya, qué interesante. Jaime y yo habíamos tenido varios encuentros en el pasado, cuando trabajaba, y lo había entrevistado varias veces cuando trabajaba en Frecuencia Latina. No sabía si, lo más probable, que no se acorde de mí o estaba jodiendo. Pero, en fin, nunca conocemos humor. Mi mamá comenzó a decirle, sí, mi hijo es youtuber. Tiene 11 años haciendo YouTube. Y Jaime se interesó y dijo, man, ya 11 años, ¿cuál es el truco? Porque mi esposa Silvia quiere ser youtuber. Pero, ¿se gana plata con eso? Me dijo. Y bueno, sí, ahí me da para vivir cómoda, hacer mis cosas. Ah, este, Silvia quiere ser youtuber. Oye, qué interesante. Mira, te doy mi tarjeta, escríbeme, por favor, para conversar de eso. Y para lo que necesites, lo que quieras, escríbeme, estamos en contacto. En ese momento me sentí, mierda, soy alguien importante. Puta, qué paja. Me ha dado su tarjeta, me ha dado su correo, me ha pedido que le escriba. Voy a escribirle. Esto va a ser lindísimo. Era un Gmail. Es un Gmail. Tengo una tarjeta todavía ahí. Yo estoy emocionado, ¿no? Y pronto nos despedimos. Que les vaya bien. Gracias por venir de Perú, qué lindo. Y sigue al lado. Hola, ¿ustedes quién han? Al lado, al costado. Yo soy Juan, ella es María. ¿De dónde viene? Ah, somos de República Dominicana. Oh, qué lindo. Y usted me decía, ya te vemos por la señal de DirecTV. Qué increíble. ¿Y cómo lo han pasado? ¿Y hasta cuándo se quedan bien? Oye, Julio y María, no. Oye, toma mi tarjeta. Lo que necesites, por favor, escríbeme. Y yo, ¿qué? Por favor, no dudes. No sé qué. Gracias, chao. Y se va al siguiente, ¿no? Ustedes, ah, yo soy un mamario, yo he venido con mi nieta. Somos de Panamá. Ah, es verdad, Panamá, qué lindo. Así tipo no voy. Y hasta cuándo se quedan. Talía, oye, qué gusto. Oye, tuve mi tarjeta. Escúchame, escríbeme para lo que quieras. Y era como, brother, este... Tú, Julio, ¿estás jodiendo? ¿O es su humor? ¿Por qué repartirías su tarjeta? No lo sé, Harry Spencer. No, pero tienes una teoría. Es parte de... ¿De qué? Es parte de su forma de llevarse con su público, de hecho. ¿Tú crees? No creo que te conteste, güey. Me ha contestado. Ahorita te cuento, pero no creo que te conteste, ¿no? No, no creo que te conteste. Al menos no creo que él revise sus correos. ¿Pero no será joda? Puede ser. O sea, ¿cómo? Pero me ha lucido una joda tuya así también. Totalmente. Es un humor que yo utilizaría. Totalmente. Totalmente. Entonces terminamos, la pasamos lindos, tomamos fotos. Me tomé una foto con él, que se lo compró largo, que la vamos a ver ahorita. Nos tomamos una foto conmigo, con mi mamá, que la vamos a ver ahorita. Y fue una experiencia bastante particular. Todo, ¿no? Llegar al canal, que nos dejen entrar como si fuese un supermercado. O sea, no un supermercado, pero con la facilidad de entrar a un supermercado. Hacerme la pila, hacer pila costada de Jaime. Verlo cómo se pasaba de vueltas muy medidamente por sus videos que estaban en desorden. Los chocolatitos, la tarjeta. La repartición de una tarjeta. Fue un caer risa. Y siempre ese recuerdo me queda muy presente. Porque es la única vez que he ido el programa de Jaime Bailey en Miami. Lo que es una especie de lujito, pues, ¿no? Y siempre lo quería entrevistar. Desde que he hecho la habitación de Henry Spencer. Bueno, ahora me entrevistan más que nunca, porque hay una especie de revival. Pero en las 40 entrevistas que hice el año pasado, me han preguntado una... No en las 40, pero en unas 18 me dijeron... ¿A quién quieres entrevistar que todavía no se te ha dado? Y le digo a Jaime Bailey. He respondido eso mil veces. Entonces, hace relativamente poco, en la Feria Libro, que fue en noviembre, si no me equivoco... Jaime iba a venir a presentar la versión ilustrada de este libro, que es Yo amo a mi mami. Esta es la versión del 9-8. Ahorita les cuento. Pero Jaime venía a presentar esta publicación nueva, la versión ilustrada de su novela del año 98, en la Feria. Entonces dije, ya, acá tiene que ser. El antecedente que yo tenía era que Jaime siempre te recibe. O sea, evidentemente no estaba esperando que se sienta acá a mi lado. Pero era muy probable que si iba a buscarlo, sea donde sea que esté firmando libros, me atienda. La última vez que vino, que fue en julio, para presentar a los genios en la Feria Libro, atendió creo que a toda la prensa que fue a buscarlo a Crisol. Él firmó libros en un montón de librerías, pero en Crisol hizo una muy grande. En todas las librerías creo que atendió en la prensa. Entonces el formato es que la prensa va, se pone un costadito y Jaime antes de firmar te da tres minutos, tres preguntas rápidas, pues no es al paso. Entonces dije, ya, bacán, voy a intentar hacer una entrevista con él. No se puede. Su editorial, que es Revuelta, que son los propietarios de la librería Vallejo, que es una librería lindísima, junto al Centro Cultural de la Católica. Me dijeron, no va a dar entrevistas y va, bacán, a ver qué voy a hacer. Entonces voy a ir a su firma de libros en Vallejo, porque él va a estar en la Feria de Libro y luego, ya la anunció, se va a pasar a la librería Vallejo. Entonces hablé con la chica que hace prensa en la librería y en la editorial y me dijo, sí, perfecto. Jaime usualmente lo que hace es, te atiende, te da unos tres minutos, tres preguntas rápidas y bacán. Entonces yo contaba básicamente con hacerle tres preguntas a Jaime Bailey en la firma de libros. Entonces esas tres preguntas me daban una nota en sí, no tanto. Dije, ¿qué hago? Para ganar tiempo preguntas, voy a hacerme el vivo, entre comillas, y voy a ir a su presentación en la Feria. Y cuando pida preguntas, porque siempre él presenta y pide preguntas al público, voy a levantar mi mano primerito y voy a apuntarle dos cosas. Entonces voy a tener dos preguntas en la Feria, voy a tener tres preguntas en la librería Vallejo. Ok, perfecto. Entonces en la conferencia cuando levante mi mano van a hacer dos preguntas, ya le pregunto esto y esto. En la librería Vallejo, ¿qué le pregunto? Tiene que ser algo que le guste, que lo haga recorrer cosas, que conecte con él. Llevo elementos, voy a llevar sus libros. Y cogí mi colección y cogí esta versión del 9-8 de Yo Amo a Mi Mami. Esta novela que es tributaria, un mundo para Julius de Bryce Echenique. Porque salió en el año 9-8 con el diario Expreso, por entregas. Eso ya no existe. Tú comprabas el diario Expreso y cada día te venían, no sé, 10 páginas de la novela. Y la ibas coleccionando y al final te venía la tapa, que es esta, y tú la mandabas a encuadernar. Acá está. Esta es la edición de Expreso. Ahí se va bajito. Y te dije, ok. Y acá está presentando su libro, Yo Amo a Mi Mami. Y versión ilustrada, por igual te voy a llevarle este libro, que es genial. A ver si se acuerda que en alguna vez en la historia de su literatura, el diario Expreso obsequió su libro por entregas. Perfecto. ¿Qué más tengo? Tengo un libro que se llama El Franco Tirador, que es un libro semiclandestino, que lo editó un diario. No recuerdo qué diario es, creo que es... A ver, ¿qué dice acá? ¿Quién ha editado esto? Es que hay unas hojas que están perdidas. Pero son crónicas periodísticas de la época inicial del francotirador, de la elección con Toledo, etc. Y hay crónicas muy divertidas. Este libro lo conseguí en Quilca hace muchos años. Y es un libro, digamos, que se llama Descatalogado. No es que vas a la librería y está. Es un libro que sacó un diario en base a sus columnas periodísticas. Voy a llevarle esto. Probablemente hace años no lo ve. Macán. ¿Qué más tengo? Un libro pirata de Jaime, que se llama El Cojo y el Loco, versión pirata, que me firmó en el año 2009, cuando nos conocimos en una nota que le hice en Piura. Voy a llevarle estos elementos. Voy a hacer mis preguntas a la conferencia. Va a ser chévere porque les extiende bastante. Vamos a irnos a Vallejo Librería. Voy a jugar con esos elementos. Y ahí tengo ya algo más parecido a una nota. No es simplemente una entrevista al paso, tengo una notita. ¿Qué pasó? Fuimos a la feria, terminó su exposición, fui el primero en levantar la mano, me atendió, respondió dos preguntas. Me hizo la broma de Harry Spencer, que ya me la he hecho antes, en el 2009, en la televisión. Tampoco sé si es por joder o no, no tengo una teoría. Pero me da risa porque me enteré recientemente que a los Henry se les llama Harry de cariño. El nombre Henry, su diminutivo o su luchito de Luis es Harry, no lo sabía. Me atendió perfectamente en la feria, las preguntas que hice, considero que estuvieron buenas. Él dijo, oye, qué buenas preguntas. Y al toque corrimos a Vallejo Editorial, a Libería, y le hice las preguntas llevándole los libros. ¿Y qué pasó? Que evidentemente usando elementos, que es algo que ustedes deberían hacer también, al toque abrió este libro y dijo, oye, este libro recuerdo que tiene dedicatorias extensas, innecesarias. Y abrió el libro y comenzó a leer todas sus dedicatorias, agradecimientos. De este libro dijo, oye, qué buena edición pirata, porque esa es un clon de la edición original de Alfaguara. Las copias piratas actuales ya no son así, son mucho más delgadas, porque ponen letras mucho más pequeñas para que sean menos hojas y cueste menos. Y nos acordábamos, y esto dio pie a que le hable la piratería y cómo él no tiene problema con los piratas. Y este libro, que es el francotirador, le gustó verlo y dijo algo así como hay que revivirlo, porque es parte de su historia también. Entonces sirvió mucho llevar elementos. Tuvo palabras lindísimas hacia mi trabajo en la invitación de Henry Spencer y solo vivo agradecido por esa entrevista. Lugar al que voy, lugar al que me la comentan. Durante la primera semana, esa entrevista la puse en dos partes. La parte de la feria en un clip y la parte de la librería en otro clip. Cada clip ha llegado como a dos millones y medio en TikTok, que es un lugar hiperviral. Entonces, durante varias semanas, ahora ya no tanto porque todo baja, la gente en la calle paraba a saludarme y con un orgullo me decían, qué lindo lo que te ha dicho Jaime, estamos orgullosos de tu trabajo. Y eso me animó a mandarle un correo a Jaime hace poquito. Que sí, a pesar que Julio cree que no me responde, sí me respondió. Y quiero leerlo. ¿Estás seguro que era él? Estoy seguro que era él. Le escribí. El título es Jaime, te deseo una feliz Navidad, 24 de diciembre. Esto es... ¿Cómo veo la hora específica? No encuentro la hora. De ahí lo veo. Acá debe estar. Sí. Mediodía, 12 y 46, del 24 de diciembre de 2024. ¿Cómo estás, querido Jaime? Espero que muy bien. Paso por aquí un momento para desearte a ti, a Silvia y a Zoe, unas bonitas celebraciones en familia. Aprovecho para agradecerte de corazón por nuestro encuentro en Lima, por tu generosidad, por tus palabras en mi trabajo. El video no solo ha sido un éxito en todas mis redes, sino que los comentarios del público han sido bellos, generosos, agradecidos hacia ti y en general hacia nuestro trabajo. Te mando un enorme abrazo lleno de cariño y gratitud. Y me responde el mismo día. Y me manda buenos deseos. Bien bonito, en verdad. Y eso, para mí es evidentemente la gloria eterna. Hay comentarios en TikTok que dicen, ya puedes retirarte a pensar, lograste lo que querías. ¿Ya qué más que eso? Que Bailey, que es una evidente influencia en toda la gente que hace entrevistas en el Perú, a la de tu trabajo. No hay entrevistador que se precie de entrevistador o periodista que no haya visto, estudiado, disfrutado de Jaime Bailey. Eso es un hecho. Y cada uno evidentemente coge lo de Bailey, que le sirva y lo usa a su propio estilo. Pero sí, me encanta ese episodio, me encanta haberlo visto en Miami y todas las cosas que les he contado. Y espero, ya no voy a decir, o sea, es pesado pedir entrevistas. Sobre todo a gente que uno estima que le piden muchas entrevistas. Cuando se dé y se tenga que dar, aquí en Lima, allá en Miami, donde sea, voy a estar más que contento de poder entrevistar a Jaime, sentados en mi escritorio, sentados en, no sé, en el hotel en el que se quede en Lima, o en la casa de su mamá, o en Miami, donde sea que nos encontremos. Va a ser lindísimo. Y eso también, al igual que Carlos Alcántara, va a ser un episodio de puro agradecimiento a gente que nos ha influido, que nos ha influenciado, que nos ha dado su trabajo y que, de hecho, hagamos lo que hacemos. O sea, sin influencias no seríamos nada. Sin guías, sin referencias, sin gente a la que admiras y miras y ves, oye, qué paja, yo quisiera hacer algo así, pero metiéndole lo mío y jugando con esto, eso es increíble. Así que, gracias, Jaime. Saludos para Silvia, que tiene que regresar a ser youtuber, para Zoe. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver. Cortamos. ¿Cuánto duró este? ¿Es que ese final no es parecido al de Bailey? ¿Cuál? Gracias por ver. Sí, pero qué más hay para decir, Juan. El Juan dice, en verdad, seguimos.